Saludos amigos, este martes la cúpula empresarial del país acudió a la sede del Tribunal Constitucional a darle un espaldarazo a esa institución, pero más que todo también al trabajo que han realizado los jueces y que en los últimos días algunos de ellos han sido objeto de algún tipo de campaña de descrédito. Hicieron bien los hombres de negocios del país en reconocer una institución que a pesar de su juventud ha cumplido cabalmente con la responsabilidad que pone sobre sus hombros la Constitución de la República, que es sobre todo preservar el orden constitucional, la supremacía de la Constitución, defender o proteger los derechos fundamentales y también todo lo que tiene que ver con las atribuciones de los poderes públicos. En ese sentido pues hay que aplaudir esa visita y hay que destacar ese trabajo tan eficiente que ha hecho un tribunal que ha contribuido como bien dijeron los empresarios frente a los magistrados a la fortaleza institucional del país que mucha falta le hacía y un poco a meter en cintura a los poderes públicos que tenían actuaciones en muchas ocasiones por encima de los propios mandatos constitucionales. Enhorabuena a esa visita y es importante que todos los sectores del país pues imiten en ese ejemplo de apoyar a una institución como el Tribunal Constitucional que ha realizado una labor extraordinaria. Hasta el próximo comentario.